Esto es la Rockapop, este es el último show de Sol Asterio ¡Buenos Aires! ¡Buenvenidos a la gran fiesta del rock! ¡A jugar! ¡Buenos Aires! ¡Buenos Aires! ¡Buenos Aires! ¡Buenos Aires! ¡Buenos Aires! ¡Buenos Aires! Voy a ser tu mayor dolor Y gozarás el rol De señora fiel Puedo ser tu violador De imaginación Esta noche Como lo fue Y llevaré Hasta el extremo Y llevaré Abrázame Estoy sin cuidado De seducción Vivo, directo, Soda Stereo Exclusivo Rock and Ball Nadie puede venir A rescatarnos Estoy muriéndome Y es tu propia piel La que me hace sentir Este infierno Te llevaré Hasta el extremo Te llevaré Abrázame Este es el juego Llena de seducción Exclusivo Rock and Ball Soda Stereo Soda Stereo Es tu propia piel La que me hace mover Me hace mover Me hace mover En extremos T�eter Toda la pez Toda la pez Students